Así es, amigas y amigos, nuevas oportunidades para nosotros, los amantes de la radio. Hoy quiero contarles a todos los colombianos que después de 11 años abrimos la manifestación de interés de las emisoras comerciales. Este proceso significa un gran avance para el sector y estará disponible para todas las regiones, cumpliendo con el compromiso de fortalecer las emisoras comerciales y generar nuevos contenidos de calidad para los colombianos. Y para eso invito a todos los interesados a participar con su manifestación de interés, indicando la banda en la cual estaría interesado si es AM u FM y el municipio donde va a prestar el servicio esa nueva emisora comercial. Hasta el próximo 17 de septiembre de 2020, las personas interesadas podrán enviar sus manifestaciones de interés, ingresando a la página web del ministerio y llenando el formulario dispuesto para tal fin. Seguimos trabajando para hacer de Colombia una sola red, conectada e informada. No te pierdan esta gran oportunidad.